Universidades privadas ya se preparan para ampliar sus actividades presenciales con un aforo del 50 por ciento, de acuerdo a lo anunciado por Alfonso Pón Papadilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, como parte del plan de retorno a las aulas. La Universidad Panamericana es una de las instituciones que ya prepara su regreso escalonado para alcanzar este aforo en el próximo ciclo escolar. Sin embargo, actualmente se reciben alrededor de 300 alumnos por día, quienes asisten a clases de laboratorio bajo todas las medidas sanitarias, gel antibacterial, sana distancia y aforos reducidos. El semestre de ahorita ya podríamos, por decirlo así, darlo por terminado. Y el semestre de verano vamos a empezar a dar algunas de las materias de modo híbrido. ¿Qué significa el modo híbrido? Como usted sabe, estarán algunos alumnos de manera presencial y otros conectados en línea. Y algunas materias se seguirán impartiendo de manera online. De los más contentos con este regreso son los alumnos, quienes reconocen la falta de la presencialidad para mejorar su ánimo y su aprovechamiento. La verdad ha hecho esto más dinámico entre la convivencia de alumnos maestros y mejorar el nivel de aprendizaje, ya que se necesita la presencialidad para poder seguir avanzando en el proceso de los conocimientos. Fue algo complicado llevar este proceso en línea, ya que sí hay comunicación, pero no se lleva la presencialidad, no hay tacto con los maestros. Es un sistema muy complicado y totalmente prefiero la presencialidad. Por su parte, la Universidad Enrique Díaz de León también arrancó con su plan de incremento de aforo, en el que actualmente existen alumnos de ciencias de la comunicación y arquitectura. Esta universidad diseñó un esquema de tal manera que el regreso se diera de manera paulatina y escalonada. A partir del día de hoy, 17 de mayo, y hasta los próximos meses, junio y julio, se estará dando el regreso de manera escalonada con aquellas licenciaturas o aquellos programas académicos cuya naturaleza exija la practicidad. El resto de las universidades privadas aceptó trabajar en este regreso, donde el ITESO y Universidad Lamar lo harán el próximo lunes 24 de mayo, mientras que la Univa arrancará mañana. Daniela Rodríguez, Meganoticias.